hola amigos y yo soy david contreras junto a mi hijo y vamos a jugar brawler en el computador lo descargamos recién hoy día y lo estamos probando y está buenísimo vamos a empezar a jugar vamos a jugar entonces primero atrapa gemas ya vamos a jugar atrapa gemas mira nos tocó un equipo con col y con nita buen equipo y chelis nosotros somos chelis vamos 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 a recuperar las gemas vamos a esconder acá nos vamos a esconder nos persiguen nos persiguen hemos muerto pero vamos a revivir acá al lado mira vamos a cobrar venganza de la chelis mira llevarle y lo vamos a matar con un superpoder la vamos a matar mira a la cuenta atrás o ahora sí vamos bonita mira qué está haciendo qué está haciendo nita a lo no curate que oh oh podríamos ganar nuestra es como la tercera partida que queremos la tercera partida ha sido un fracaso una mitad hemos perdido tengo a anita pero el mejor el mejor chelis jugamos probemos de nuevo a ver si ganamos oye papá qué porque la cambié y ahora vamos a jugar de nuevo a ver si es que podemos ganar nuestro nuestra primera partida si la primera partida vamos vamos bien bien mi amor todo hay una esquema yo todo ah no te creo mira mira oh uso el poder uso el poder qué está haciendo el primo no vamos ganando no estamos ganando queda la anita solamente viva hola hola qué está haciendo papá qué está haciendo wow wow papá elige esa gema si me estoy recargando de vida uranita está muerta se mata la anita bien bien parece que está la ganamos aunque la pasa igual estuvimos cerca de ganar nos quitaron la gema al final no y está está bien el uso viene la anita bien todo más encima se nos fue el internet y morimos 55 igual bien está haciendo bueno mátalo él tiene poca vida oh no hace falta práctica ahora me te creo mira ahí lo vi pero ahí están los dos no te creo no 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 y nuestra segunda partida ha sido un fracaso nuevamente hemos perdido dígate a la anita papá mejor si si digo que la chile es mejor la chile si oh yo mira yo tengo este mira papá pon ahí si ese mira mira pon ahí mira tengo a él a él a él al al a todos al primo pero juguemos rápido si al radio wey que se me cago wey papá significa un güerito a él y ahora vamos vamos esta la ganamos la tercera la vencida ahora no podemos perder esta vez si o no jugamos nunca o no jugamos nunca o no jugamos nunca hoy nos retiramos o no mato que estoy haciendo ya ganamos esta la ganamos esta tira el oso por mirar oso mira voy a matar a la chile eso vamos oso o no mato el oso bien viste o hemos muerto pero dejamos al oso el oso mató el oso mató el oso mató la otra mitad hoy el oso o ahí está usted otra ya vamos 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 la taquia vamos la taquia o no está muerto parece que está la ganamos mira nos quedan dos gemas ya siguen ya se 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 fue a dormir ahora no y alcanzamos a matar a gol antes que nos mate 432 y ganamos mira si nuestras primeras seis copas para mí me gusta más el otro equipo o sea te gusta perder nuestra primera nuestras primeras seis copas con ita mira hemos ganado un nuevo evento supervivencia aprieta lo desbloqueamos y una caja ganamos una caja que tiene la caja la plata que fue mi punto de fuerza para chile y te apuesto que nita y nita y plata ya vamos a jugar la última con chile vamos a probar el nuevo evento que es lo que vamos a probar este nuevo evento que desbloqueamos recién en el computador ha gustado jugar brawler en el computador que gustaban el celular pero como te gusta más en el celular al computador en el computador sí pero hay que hay que reforzarse el primero matanero este siento papá lo que está en una cosa que es mala papá lo que está en lago es mala que eso eso u canadero está muerto ya hay que y ya está sepa dormir ese fuego en mil ganamos o sí o sí o sí o sí o sí o ya nuestras primeras ocho copas hemos ganado y la dios a nuestros amigos de youtube adiós en un nuevo capítulo vamos a jugar más y vamos a tener más cajas mira hemos ganado una caja ábrela tenemos recién nuestras primeras 41 copas ábrela o no a poco en nuestra primera caja buen comienzo yo no tengo ni nos vemos amigos hasta la próxima no en y y Gracias.